... Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un año más, la Unión, por supuesto, se ha de brando a Santa Cecilia. Eso es, un año más, o un año menos casi si contamos, que el año pasado, pues, obviamente por la situación, pues, se tuvo que paralizar, no pudimos realizar el pasacalles y que hicimos algún conciertito online, alguna cosa, pero el pasacalles no se pudo hacer. Hoy la verdad que ha sido, ya venimos de recoger una música, a Erika, y la verdad que ha sido empezar a tocar y una gozada, ha sido una cantidad de recuerdos de decir, ah, qué bien, ya estamos otra vez en marcha. Bueno, ahora vais a recoger a otra chica que también se incorpora a la Unión. Bueno, ¿cómo está funcionando la Unión en estos últimos meses? ¿Cómo estáis de personal? Pues, se ha notado, obviamente, un poquito de bajón con el tema del COVID, ¿no? Ya solamente, pues, tuvimos que estar encerrados en casa, así que no quedaba otra. Pero ya estamos volviendo a recuperar otra vez a la gente, parece que la gente ya está empezando a perder el miedo. Hemos tenido la suerte de poder encontrar un local muy amplio donde podemos poner las sillas y los músicos respetando las distancias de seguridad, porque, claro, yo ahora que estoy con mascarilla, pero tocando, hay que quitársela sí o sí, no hay otra. Entonces, la verdad que hemos tenido la suerte de poder encontrar un local muy amplio donde se pueda tocar y, bueno, de momento, la verdad que va bastante bien, estamos contentos. Y este, además, se os unen dos chicas, dos mujeres, eso siempre es bueno recibirlo. Va muy bien, va muy bien. Además, es un oboe, un clarinete, que siempre hace falta esas voces melódicas y va genial, la verdad que sí. Es aire fresco que entra en la banda. Bueno, para ir terminando ya, Jorge, vais a cerrar el Pasacalles. Esa tarde, en este caso, en el César Francisco, vais a realizar el concierto. ¿En qué va a consistir? Exacto, pues realizaremos, bueno, previo al concierto, haremos también, se aprovechará para hacer en la misa, será cantada también por el coro, en honor a Santa Cecilia. Y después, ya acabada la misa, las ocho cuartos, preveemos, será cuando hagamos el concierto. Primero, cantará el coro, después banda iniciación y banda. Como somos tres secciones, pues para no alargarlo mucho, prevemos una cantidad, unos minutos de música, unos 20-25 minutos. Y la verdad que hay un repertorio muy chulo en cuanto al coro, es una mezcla de poesía y música con versos de Antonio Machado, es muy bonito, la verdad, la banda iniciación, pues nos van a enseñar ciertas partituras en las que se va a ver ese desarrollo de los niños en cuanto a la música, cómo aprenden las melodías, cómo aprenden a llevar el tiempo, etcétera. Y con la banda, pues llevamos un poquito de todo, llevamos una música con mucha fanfarria de metales, luego también algo de rock, la verdad que es un concierto bastante curioso y con tipos de música muy diferentes. Venga, pues a disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.